Bueno, como él estaba comentando, básicamente la reunión es para eso. Bueno, esta formación la hemos hecho ya tres veces, aunque al principio era medio funcional, medio técnica, pero siempre al empezar, antes de empezar le preguntaban a Fran y cuando empezaba la formación, las primeras semanas, pues me preguntaban a mí cosas sobre lo que íbamos a ver. Oye, vamos a llegar a hacer esto. Oye, yo no sé si va a ser muy básico, si yo lo voy a poder seguir. Y bueno, pues con la idea de intentar resolver algunas de estas dudas, pues hemos hecho esta presentación. El chat está disponible, así que en cualquier momento me podéis preguntar lo que sea, porque seguro que lo que me preguntéis también es válido para el resto de gente. Como digo, este curso siempre antes de empezar hay muchas dudas y vamos a intentar hablar un poquito y contar un poquito qué es lo que hacemos. Vale. Bueno, para el que no lo conozca, en AEODU, aquí lo pone abajo, difundir, promover, proteger, enseñar y traducir, pues enseñar, difundir, lo cubriríamos en parte con estos cursos de formación. Vale. El primer curso que hicimos de formación, que fue hace dos años, se hizo, bueno, se ha hecho dos veces ya una semana presencial, se ha hecho dos veces, se ha hecho que fuese una semana presencial en Madrid y después tres, cuatro semanas con sesiones online. Cuando se hacía una semana presencial, esa semana lo que se hacía era la base de la instalación y se daba algo de funcionalidad y después ya online se iba alternando funcionalidad y técnico. En esas dos primeras formaciones que se dieron, se vio que lo que realmente necesitaban los asociados o lo que realmente la gente demandaba era una formación técnica, puramente técnica. Entonces, en el curso lo que hacemos es aprender a desarrollar módulos de AEODU y aprender a colaborar con OCA. OCA es AEODU Community Association, la comunidad de AEODU, donde están todos los proyectos comunitarios de OCA, de la asociación. Y la idea de difundir y de enseñar es también que seáis capaces de colaborar. Entonces, no vale con saber dónde están los módulos, no vale con saber desarrollar si tú desarrollas mucho pero no estás colaborando en OCA, no estás subiendo tus actualizaciones. Entonces, en el curso lo que hacemos es eso, te enseñamos a desarrollar un módulo y cuáles son los mecanismos para poder colaborar y subir esas mejoras que tú has hecho a OCA. El curso es práctico. Diría que 99% práctico. La teoría que se ve es la justa y necesaria para poder desarrollar esa práctica. Es decir, hablamos sobre algo, yo te enseño. Normalmente, yo comparto pantalla y hago ese ejercicio que yo, como ya sé cómo es, pues lo hago en 5 minutos y ese ejercicio que yo hago en 5 minutos, luego lo hacemos más lento, lo repetimos, cada uno lo va intentando hacer y lo vamos repasando. El que tenga dudas en las preguntas y las dudas muchas veces que os salen son las mismas a la mayoría. O los errores al principio son los mismos y son muy comunes. Entonces, ahí estoy yo intentando ayudar en eso. Entonces, como decía aquí, el objetivo final, tal y como lo hemos orientado, es hacer varios módulos. Entonces, lo primero, primer objetivo, instalar Odoo. Instalar Odoo y preparar un entorno de desarrollo. Sobre el entorno de desarrollo también podemos hablar, porque hay gente que viene con Windows, hay gente que viene con Linux. Después de hacer varias veces las formaciones técnicas online, pues ya hemos visto la manera en la que podemos tener un entorno que más o menos a todos nos valga. Claro, os contamos el entorno. Luego, desarrollamos un módulo desde cero, intentando que tenga toda la funcionalidad que puede tener un módulo de Odoo sin entrar en desarrollo web, en desarrollo de website o de punto de venta. Y luego desarrollamos módulos que modifican otros módulos, es decir, que amplían funcionalidad de otros módulos. Eso es un resumen. Ahora entraré en detalle en lo que se ve realmente y cómo es ese curso. El curso es así y cómo lo vemos lo vamos a ver ahora después. Pero he introducido también esta presentación, bueno, simplemente explicar quién soy yo y aquí sale también la empresa en la que trabajo. Porque quería comentaros también de dónde vengo y quién va a ser el formador. Ojo, no tengo por qué ser yo. El formador en AEODU se elige por medio de licitación. Pero para esa licitación, el formador tiene que tener, no me acuerdo cuántos años de experiencia en AEODU. Yo tengo más de 10 años demostrables. Tengo mi blog personal desde 2010 en el que hablo de AEODU. AEODU, angelmoya.es. Y tienes que tener también experiencia en educación. Aparte de 2011 ponencias en todas las jornadas de AEODU, aparte de eso, tengo el certificado de actitud pedagógica necesario para las clases en la universidad. He sido profesor en la UCAM, en la Universidad Católica de Murcia, de un ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones web. He realizado cursos de formación a profesores de secundaria en el Centro de Recursos de la Región de Murcia. He realizado cursos de AEODU en la Universidad Politécnica de Valencia. Y cursos a otras empresas, auditorías. Tengo tanto la experiencia en AEODU como la experiencia docente. Que son requisitos para ser formador de los cursos de AEODU. Más que promocionarme y decir lo que yo hago, quería enseñaros que eso, que igual que estoy yo, puede estar Darío también ha sido formador. En la parte funcional también ha sido Ana, que acaba de terminar la ponencia. Y cualquier asociado o no asociado que tuviese la experiencia, podría licitar para ser formador de estos cursos. Vale. ¿A quién va dirigido estos cursos? Yo he puesto aquí un poquito lo que yo me he encontrado de la gente que viene a hacer los cursos. Vale. Tenemos varios perfiles, igual que asociados. ¿Vale? Igual que los asociados, pueden ser implantadores o pueden ser usuarios finales. ¿Vale? Entonces, al final es una persona que quiere aprender a programar en AEODU. Y al final siempre va a ir una empresa detrás sobre la que implantar. Entonces, si es un implantador, normalmente es una persona que quiere desarrollar los módulos para otras empresas y cuando llega un usuario final, normalmente es una empresa grande que tiene un departamento técnico y ese departamento técnico quiere formar a un programador para colaborar en tareas de mantenimiento con el implantador que tenga. Ojo, lo normal es que una empresa por sí sola, solo con este curso, no sea capaz de implantarse AEODU. Porque para implantar AEODU hace falta experiencia. Yo puedo saber modificar AEODU, pero si no conozco y no tengo experiencia, seguramente cometeré muchos errores funcionales. Que es lo que no vemos aquí. Aunque sí que hemos tenido alumnos que han sido responsables técnicos de una empresa grande, han implantado por su cuenta bastantes cosas y han subcontratado a varios partners para ayudarles en labores de consultoría o de desarrollo de módulos específicos. ¿Vale? Entonces, cuando es un usuario final, normalmente es departamento técnico. Una empresa muy pequeña no mete a un funcional a este curso porque un funcional no va a aprender a programar. Necesitas tener unos conocimientos previos. ¿Vale? Luego, las empresas implantadoras tenemos varios perfiles. Tenemos empresas implantadoras sin ninguna... Perdón, empresas implantadoras con mucha experiencia, con un equipo muy grande, pero que delegan en la asociación la formación de los programadores que entran sin ninguna experiencia. Entonces, estas empresas grandes normalmente lo que envían al curso son gente que acaba de programadores, que acaban de terminar un ciclo formativo, es la primera vez que van a empezar a trabajar, no tienen experiencia profesional con ningún lenguaje, solo experiencia de lo que han visto en el curso. ¿Vale? En el ciclo de formación. Y vienen al curso a aprender a trabajar con Odoo. Hay otro perfil que son empresas que también pueden ser grandes, pero que todavía no han trabajado con Odoo. Y normalmente lo que envían es a una persona que sí que tiene experiencia en Odoo, perdón, que sí que tiene experiencia en otras plataformas, saben programar, pero quieren aprender algo más de cómo se hacen las cosas en Odoo. Incluso muchas veces vienen programadores que ya saben desarrollar algo, pero no tienen claro si lo que están haciendo lo están haciendo bien, si hay una manera mejor y quieren venir ver cómo se hacen las cosas, cómo una persona que ya tiene experiencia hace las cosas. Aquí hay empresas que han llegado y a lo mejor la primera semana han pensado, ostras, es que esto lo tengo ya visto y de repente me han dicho, oye, esto no lo conocía. Oye, mira, ¿cómo haces esto? Ostras, qué bien. No sabía hacer los domains. Los domains se me atragantaban, no los entendía. O sea, no lo has explicado muy bien, tal, porque hay detalles esos como los domains, que ya veremos lo que es, los domains que son complejos de entender, pero una vez que lo han machacado mucho, llegas a entender también y sabes cómo explicarlo. Luego hay otras empresas que son pequeños implantadores. A lo mejor es una persona que está empezando una empresa que lo quiere hacer el todo. No tiene ni por qué tener conocimientos técnicos, pero no es lo normal, ¿vale? No es lo normal, pero hemos tenido alumnos que no han estudiado informática, que no han estudiado telecom, no han visto nunca nada de programación en ningún estudio reglado, pero por su cuenta han sido capaces de instalar Odoo y de empezar a hacer un módulo. Entonces, estas personas, lógicamente, aprenden muchísimo. Quizás les falta tiempo a lo mejor para poder asimilarlo todo y les cuesta un poquito más, pero también llegan. Si nunca has instalado Odoo y no tienes conocimientos de programación, es muy complicado seguir el curso. Pero si has sido ya capaz de instalar Odoo desde las fuentes, descargándolo el código desde GIP y sabes más o menos algo de programación, pues hay gente que también lo coge. Como digo, lo normal son programadores con o sin experiencia y que quieren empezar o mejorar los conocimientos que tienen sobre Odoo. ¿Cómo es el curso? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuánto tiempo se va a dedicar? ¿De qué forma? Vale, yo antes decía que en los dos primeros años se vio una semana presencial en Madrid y después eran dos o tres sesiones a la semana online. De hecho, el segundo curso que se hizo presencial, la semana que estuvimos en Madrid, el viernes nos fuimos corriendo porque fue justo cuando empezó la pandemia, confinaron Madrid y tuvimos que salir el viernes corriendo de Madrid. De hecho, algunos incluso se fue el jueves porque ya estaban anulando vuelos y todo esto. Entonces, desde que estamos en la pandemia se ha hecho 100% online y solamente técnico. Y el curso se ha dividido en, se ha hecho en 60 horas. De esas 60 horas, 45 son teórico práctico. Digo teórico práctico porque de esas 45 ahora veremos lo que hacemos es explicar teoría y desarrollar la práctica. Y 15 horas que van a ser de tutoría. ¿Por qué? Porque todas las semanas, aparte del tiempo que vamos a tener para desarrollar lo práctico, va a haber una sesión de tutorías donde el que tenga problemas va a poder preguntar qué es lo que, cómo se hace alguna cosa. Esas tutorías están muy bien para que estén todos y normalmente están todos porque las mismas dudas que tiene alguno, cuando las vamos haciendo, otro puede ver que a él le pasaba lo mismo. ¿Vale? Y muchas veces los errores son comunes. Y durante la primera semana se tienen unos errores que la segunda, la tercera semana ya no se tienen. ¿Vale? Se divide entre 5 o 6 semanas. 5 o 6 semanas. ¿Por qué? Porque siempre nos toca alguna semana que hay algún festivo en algún sitio o qué tal. Y entonces 5 o 6 semanas aproximadamente. Esto es como lo hemos hecho hasta ahora. No quita que el día de mañana se decida cambiar la metodología y se hagan más horas o por la mañana o por la tarde. Esto es como hemos hecho las tres últimas que han sido online. Y creo que están bastante bien de esta forma. Lo que hacemos es lunes, martes y miércoles de 4 a 7 hacemos teoría y práctica. Teoría y práctica hay días que me tiro una hora hablando, dejo media hora para hacer algo y luego otra hora hablando y dejo otra media hora para hacer algo. Y hay días que dedico 30 minutos, 30, 40, 20. Vamos haciendo como 3 paradas o 2 paradas dependiendo de los temas que tengamos que ver cada día. ¿Vale? Entonces eso, pero son 3 horas. Y esas 3 horas dividimos entre yo hablo sobre alguna cosa, explico, hago el ejemplo y os pongo el ejercicio, vosotros desarrolláis y mientras que están desarrollando me están preguntando cosas. Hay gente incluso que mientras que yo voy haciendo el ejemplo, yo programo muy rápido para hacer un ejemplo rápido, hay gente que me puede seguir el ritmo, lo normal es que no me sigáis el ritmo y que después deje un rato para que vosotros lo hagáis. Cuando dejo que vosotros lo hagáis, los que han ido rápido ya tienen dudas y me van preguntando esas dudas. O sea que es bastante práctico e interactivo. Yo también llevo mucho seguimiento de que todo el mundo, lógicamente el que quiera, yo no le voy a poner una pistola a nadie, pero voy siguiendo que nadie se quede atrasado. ¿Vale? Es decir, si alguien tiene un problema, le dejo compartir pantalla, nos enseña el error que le está dando y lo vamos arreglando. Muchas veces soy yo el que arregla, otras veces como está compartiendo, el resto está atento y alguno también puede darse cuenta del error. ¿Vale? Entonces, eso lo hacemos de lunes a miércoles. Los jueves, pues los errores que hayan ido acumulando, los jueves tenemos una tutoría también de tres horas en las que yo voy a resolver esas dudas. A veces resuelvo dudas sobre lo que estamos haciendo, a veces son preguntas genéricas sobre Edu, que bueno, también podemos ver algunas cosas, aunque no sean exclusivamente del curso, siempre sale alguna cosita que os puedo echar una mano. ¿De acuerdo? Entonces, son aproximadamente, bueno, son 41 unidades, unidades didácticas o temas, si queréis llamarlos, y aproximadamente se dedica una hora a cada uno. Como son 45, pues ya sabéis que hay temas que se tardan más de una hora. ¿Vale? Para la instalación de Edu, pues es más de una hora, por ejemplo. ¿Vale? Y de esa hora, a lo mejor son 20 minutos de teoría, son 40 minutos de práctica. Para la instalación de Edu, teoría, ¿qué teoría te voy a enseñar? Te voy a decir que utiliza Postgres, te voy a decir poco más, te voy a poner unas transparencias, los comandos que hay a ejecutar, te voy a explicar en qué tienes que tener cuidado, pero eso son 5 minutos y luego es ejecutar, ejecutar, ejecutar. Lleva cuidado con el usuario, lleva tal, pero es todo el rato compartiendo pantalla y realizando tareas. En cada sesión, esas tareas se proponen y los alumnos las tienen que entregar. ¿Cómo se hace esa entrega? Utilizamos GitHub. GitHub es lo que utiliza OCA para subir nuevos módulos. Entonces, la forma en la que vosotros tenéis que entregar los desarrollos que hacéis es la misma en la que al final se va a tener que colaborar con OCA. Entonces, aprendéis a trabajar bien con Git para ser capaces del día de mañana migrar un módulo o hacer un módulo y proponerlo para OCA. ¿De acuerdo? Bueno, el temario lo he puesto en la transparencia, pero son 41 temas. Empezando desde el principio, pues instalación de Odu hasta el tema 5, empezamos a crear un módulo, creamos los menús del módulo, le damos la seguridad, hacemos vista, listado y formulario, el ORM es el Outer Relation Mapping, es con lo que se programa en Odu, vemos el modo desarrollador, vemos los campos básicos, funciones, hacemos debug para ver por dónde va el flujo de ejecución, campos calculados, herencia, para poder hacer modificaciones de módulos que ya existen, traducciones, opciones avanzadas, informes, mixing model que son funcionalidades que ya ofrece Odu, que las tenemos de manera muy rápida, asistentes, test y cómo trabajar con GitHub y con OCA. Y eso, aquí está un poco mejor, más en resumido, es cómo lo hacemos por semanas. Pues la primera semana instalamos Odu y montamos un entorno de desarrollo. En el entorno de desarrollo, al final, el objetivo, y creo que ya lo hemos conseguido muy bien, es que cualquier persona pueda tener un entorno igual que el resto. Entonces, os explico rápidamente qué es lo que utilizamos. Nosotros utilizamos, lo ideal es que utilicemos Linux, lo ideal, ¿vale? Pero se puede utilizar Windows, ¿por qué? Porque utilizamos, el que utilice Windows es posible que tenga un servidor remoto, que haya contratado en OVH, en Amazon, donde sea, tiene un servidor remoto y eso sí, es lo necesario. Un servidor remoto que sí o sí va a tener Linux. Si tú te manejas ya muy bien con Ubuntu, maneja Ubuntu. Si no, nosotros la instalación la hacemos en Debian. Otros años he hecho la instalación en Debian y en Ubuntu y al final hemos decidido uno solo. Necesitas entonces un servidor con Linux, con Debian 10, sobre el que hacer la instalación. Ese servidor lo vamos a configurar para poder conectarnos de forma remota. Y nos vamos a conectar, estamos utilizando Visual Studio Code, que tiene una conexión, y podemos editar desde Linux, desde Windows o desde Mac. Podemos conectarnos al servidor y editar el código desde el servidor. Con eso solo ya tenemos el entorno montado. Si no tienes servidor remoto y trabajas con Windows, máquina virtual, o con Mac, máquina virtual. Si trabajas con Linux, puedes utilizar máquina virtual o contenedores. Esa es una cosa que tenéis que tener más o menos trabajada de casa. Si no tenéis nada trabajado o contratáis un servidor, que es lo más sencillo, o montáis una máquina virtual o máquina virtual sería lo más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, en esa primera semana montamos en ese servidor remoto e instalamos Odoo. En la siguiente semana empezamos a trabajar con Git. Aquí yo ya os pongo la primera, como todos los ejercicios los vamos a entregar con Git, antes de hacer ningún ejercicio, lo que vamos a hacer en Git es simplemente subir un fichero confirmando que ya has instalado Odoo. De esa manera, yo tengo confirmación por escrito de que todos han podido instalar Odoo y me centro en dar ese soporte al que no lo haya hecho. ¿De acuerdo? Entonces, vemos primero Git para poder revisar la instalación y ver que todo el mundo lo tiene y empezamos a crear un módulo. Para que el módulo funcione, necesitamos añadir seguridad y el formulario y el listado. Una vez que tenemos eso, mejoramos la siguiente semana, mejoramos las vistas, añadimos traducciones, ponemos los campos que queremos en el orden que queremos. Bueno, vamos haciendo cosas. Añadimos domains para solo ver determinados datos. Empezamos a ver cómo se puede añadir un botón y que ese botón haga alguna funcionalidad. Seguimos avanzando en esas funcionalidades que tiene Odoo. Creamos asistentes. Los asistentes no es nada más que un formulario donde yo meto campos que no se van a guardar en la base de datos y eso ejecuta cierto código para facilitarnos alguna tarea. Vemos el modo de Dubu para poder ver el flujo de trabajo de Odoo y dónde se pone puntos de interrupción y ver qué está haciendo el código. La siguiente semana ya pasamos de hacer un módulo de cero a mejorar módulos que ya existen. Si en las primeras semanas hemos hecho un módulo de Helpdesk, la siguiente semana lo que hacemos es integrar nuestro módulo con el módulo de ventas o de CRM o cualquier otro módulo para poder añadir en un pedido de venta un enlace a nuestro modelo, por ejemplo. Vemos los mixing, que son las funcionalidades que añade Odoo, es decir, que mi modelo pueda tener el cheater que tiene Odoo o que pueda tener archivos adjuntos y vemos cómo se hacen test. Y por último vemos los informes. Cómo hacer un informe desde cero, que podría ser un impreso de una hoja desde un ticket o podría ser añadir o eliminar un campo de una factura, de la impresión de la factura. Por ejemplo, ostras, que la factura me sale con la fecha o el pedido de venta me sale con la fecha y la hora. Quiero que solo salga con la fecha. Pues, ¿cómo hago eso? O quiero añadir un campo, el campo país o el campo tipo de cliente o etiqueta o el nombre del comercial o el teléfono del comercial, lo quiero añadir en el impreso del pedido de la factura. Pues, eso también lo vemos. Y vemos también cómo hacer impresos que no sean estándar. Es decir, una factura o un pedido es muy parecido, pero una etiqueta del precio de un producto es muy diferente. Y vemos cómo podemos hacer para que cuadre en ese tamaño. ¿De acuerdo? Y, por último, la última semana, lo que vemos es cómo colaborar en OCA. Damos un repaso más grande de cómo funciona toda la integración con OCA. Hacemos algún ejemplo, migramos algún módulo. Yo buscaré, yo busco siempre ejemplos de pull request, que son cómo colaborar en OCA, que ya estén abiertos. Y busco algún módulo que sea sencillo de migrar para hacer el proceso en vivo de cómo hacemos la migración de un módulo de una versión a otra. Vale. Eso es lo que se ve a grosso modo. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Vale? Que eso es muy importante. Lo primero, no vamos a ver una formación funcional, ¿vale? Sí, es posible que utilicemos el pedido de venta, pero no te voy a explicar cómo configurar tarifas. No te voy a explicar cómo poner trazabilidad por números de serie. Vamos a hacer cosas muy, muy sencillas. Casi todo va a ser un módulo que vamos a hacer desde cero, que es de Helpdesk. Helpdesk y casi todo va a ser, a lo mejor, proyectos, que es una funcionalidad muy estándar. O, si quiero añadir algo en el CRM, explico un poquito lo que es el CRM, pero no vamos a ver una formación funcional. Como sí se vio en los dos primeros años, que se da un repaso por encima de lo que eran ventas, compras, almacén, producción y un poquito por encima de todo. En este caso, no. 100% programación. ¿Vale? Siguiendo con esto, con el tema de la funcionalidad, no vamos a ver contabilidad y localización española. Aunque sepas programar, los módulos de la localización española son complejos. ¿Por qué? Porque tienen conceptos contables y propios de España. Entonces, es muy difícil que, recién salido de este curso, si no tienes conocimientos contables, puedas llegar a entender qué hace algunos de los módulos o cómo funcionan algunos de los módulos. ¿Vale? Incluso a nivel técnico, los módulos de Oduo, pues, tienen una funcionalidad que hay que dedicarle tiempo para verlo. Sales capacitado para poder analizarlo, pero si tú no eres contable, si no eres funcional, necesitas una persona funcional que te explique qué es lo que se espera que haga. ¿De acuerdo? No vemos desarrollo web de front-end de Oduo. Oduo tiene una herramienta de desarrollo, tiene una API que genera muy fácilmente todo lo que es el back-end. En XML, indicando qué campo quiero mostrar y cómo quiero que sea. Pero luego tiene aplicaciones, como puede ser el punto de venta, como puede ser el website o como puede ser el e-commerce, que tiene programación web con Javascript. No vemos nada de Javascript, solo vemos la parte de Python y de XML. ¿De acuerdo? Entonces, toda la parte de Javascript y de HTML y de CSS no se ve. Sería, de hecho, mucha gente lo pregunta, y sería interesante un módulo, un otro curso de formación exclusivamente para esa parte, pero esa parte sí que requiere a lo mejor de conocimientos previos más fuertes de website. ¿Vale? No vamos a ver nada de sistemas. Yo os voy a enseñar cómo instalar Oduo, pero no os voy a enseñar a dimensionar el servidor, a optimizar recursos, a configurar Postgres. ¿Vale? Eso es tarea de la gente de sistemas. Os voy a enseñar a programar. Os diré algunas cositas de dónde dice Oduo que hay que tocar, pero si me dices, es que tengo un cliente que tiene tantos usuarios, ¿cuánta RAM tiene que tener? Me diré, pues mira, Oduo dice esto, pero ¿cómo configuro Postgres? Eso lo tienes que tener en cuenta y yo no lo sé. ¿De acuerdo? Y luego otra cosa, ¿cómo presupuestar o cómo vender Oduo? Aunque parezca WhatsApp, muchas veces cuando se apunta al curso una empresa que es un consultor pequeño, que hace todo, que programa, que vende, que tal, dice, pero ¿esto cuánto tiempo tardo? ¿Cómo voy a vender esto? ¿Cómo tal? ¿Cuántas horas dedicas a actualizar? ¿O tú actualizas todos los años a los clientes o tal? Yo contestaré a todo lo que me preguntéis, aunque sea un poco secreto profesional, entre comillas, de cómo hago yo las cosas, la mayoría de las cosas las contesto, pero no son propias del curso. Es decir, si tú me dices, tú tienes todos tus clientes en la última versión, yo te lo voy a contestar. ¿Les cobras por actualizar? Lo voy a contestar. Pero a lo mejor no te voy a dar los números exactos de, mira, pues este cliente me pagó tanto, o este tanto. Te digo, no. Bueno, yo estimo que van a ser tantas horas y dedico más o dedico menos, en uno normalmente más, en uno menos, como más o menos yo hago las cosas, pero como digo, no es parte de lo que sería este curso. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, yo creo que con esto era lo que queríamos ver. Habíamos comentado de que fuese media hora. Me he pasado un poquito más, pero creo que he tratado todo. Si queréis, ¿tenía alguna duda? No sé si, Fran, se le ha quedado alguna cosa o... No, pero a mí me encanta esta pantalla, porque igual aquí hay algún asistente que sí que quiera dar esos cursos que mucha gente nos está demandando y es necesario. Es necesario que algún asociado con Expertise vea ahí alguien de Trey que sé que toca en el tema de... Correcto. Website, veo a gente, ¿sabes? Que sé que podrían afrontar un curso técnico de áreas que nos están demandando y, joder, os animo que igual que ha hecho Ángel y está impartiendo este curso, pues que el resto también se anima a impartir otras áreas. Yo, como lo veo, formación funcional sería muy interesante un curso de formación funcional, porque igual que estamos formando programadores, se podrían formar consultores. ¿Algo específico de los módulos de la localización española? Se podría hacer un cursito más pequeño o incluso unas sesiones de Expertise o algo así, ¿no? Lo del curso de localización lo tengo ahí que igual lo consigo cerrar. Correcto. Que sí que había gente que sí que quería dar. Correcto. El de desarrollo web, lo complicado va a ser encontrar un profesor, me parece. Me parece a mí. Y luego, sistema así dimensionado y todo esto, no creo que nadie quiera como hacer un curso a enseñar a todo el mundo cómo ellos gestionan los servidores y, por supuesto, el de vender, también entiendo que son cosas muy personales y que no saldría un curso. Pero, bueno, de los tres primeros puntos, seguro que puede salir un curso. Y, bueno, el de cómo vender Odoo, Odoo S.A. ya lo da también. Si sois partners oficiales, tenéis unas transparencias, os dicen cómo hay que hacerlo y todo eso. No sé si en la asociación no creo que sea tampoco una... No, creemos que hay que apostar un poco por sacar el recurso técnico que es el que más dificultades tienen los asociados de encontrar. Correcto. Entonces, no sé si alguien de los asistentes tiene alguna duda para Ángel o si le queréis preguntar algo más en particular. También sabéis que tenéis el contacto de él y os podéis poner en contacto cuando queráis de algún tema específico. Oye, pues del módulo. Yo, nosotros siempre publicamos ese listado de módulos para que sepáis a qué incluye ese curso. Pero, oye, mira, yo en el módulo 40, que además recuerdo que es el de OCA y es el que me interesa, ¿qué ves de OCA y de YIHA con OCA? ¿Vale? Entonces, pues él os puede aclarar qué ves en ese área y realmente si os interesa ese área. Correcto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, otro apunte también que a lo mejor es interesante, mientras que si no se anima nadie y se anima mientras tanto, es que muchas veces me preguntan, ¿y no tenemos un libro para seguir el curso? ¿No hay un tal...? Hay unas transparencias. Son, creo que son como 100 transparencias, ciento y pico transparencias. No es un libro, pero esas transparencias tienen todo lo necesario para seguir el curso. Es decir, tienen enlaces a código cuando pongo un ejemplo. Tienen enlaces a la documentación oficial de Odoo o a algún blog en el que expliquen el tema que se está tratando. Es decir, que son como ciento y pico páginas, pero además con enlaces a... Cada página tiene... Prácticamente cada página tiene un enlace a documentación oficial o a algún enlace donde se vea un ejemplo de lo que hay. Fran, ¿preguntan fecha para el próximo curso? Vale. Me lanzo yo, no lo sé, seguro, pero yo supongo que para octubre habrá algo. A ver si Fran se ha tenido que... Ay, perdón. No, no, no. Si es que estaba... Pero estaba... Si estaba hablando yo solo. Ah, vale, vale. Aquí dependemos de dos cosas. La primera de la predisposición de Ángel, ¿vale? Porque es el formador y lógicamente si él tiene otros mestres, pues no podemos impartir el curso. Ángel es el que haya otro formador. Y la segunda del listado de empresas interesadas, asociados o nuevos asociados futuros que estén interesados en la realización del curso. Entonces vamos realizando una lista de espera hasta que tenemos un volumen considerable para realizar este curso, que puede ser mínimo de 12, 14 personas en adelante. Ese detalle también se me ha pasado y es que hasta ahora han sido de 20. Sí, ya comentamos que hay que tener un variable, ¿vale? Entre un poco de que sea sostenible. Sostenible para Ángel, para que las tutorías se puedan realizar correctamente, para que las exposiciones se realicen correctamente y para que las sesiones no se vayan de longitud por las resoluciones de dudas y preguntas durante esas sesiones, ¿vale? Entonces no solemos pasar de esas cifras. Intentamos lanzar un curso entre 12 a 15, en cuanto tenemos 12 a 15 empresas interesadas, mejor dicho alumnos, y el máximo de alumnos que hemos hecho en cada edición creo que han sido 22, 23 personas. Vale, yo me ha aventurado a decir octubre porque seguramente, porque, bueno, normalmente hay bastante gente interesada, ¿no? Sí, nosotros ahora ya tenemos una lista de en torno a 10, bueno, 8 o 10 personas, ¿vale? Bueno, siempre jugamos un poco con las fechas porque en esas fechas, pues luego igual hay gente que no puede asistir y más o menos tenemos en torno a eso. Entonces iremos generando esas inscripciones y cuando tengamos las suficientes, pues comunicaremos a los interesados el curso. Lo que comento siempre, si estáis interesados en la asistencia al curso, lo mejor es que nos escribáis y registremos vuestra solicitud para que cuanto antes se viene el curso, antes lo podremos realizar. Los datos económicos del curso. El curso tiene un coste, ¿vale? O el coste de los últimos años, porque el de los futuros cursos no le hemos fijado, no se ha fijado, pero el curso otros años ha tenido un coste de 950 euros para empresas asociadas. Siempre lo recuerdo, para empresas asociadas, ¿vale? El coste de asociación son 300 euros por año natural. Esto es un... Esa cuota asociada va destinada a proyectos de la asociación y si inscribís más de un asistente a ese curso, el segundo asistente y el resto de asistentes a partir del segundo, el coste son 650, ¿vale? Si no sois asociados, al final sale más caro que asociados. O sea, estamos hablando, creo que estaba fijado en 1750, pero vamos, casi todo el mundo se asocia porque le sale más económico y además así aporta al resto de proyectos de la asociación. Preguntaban, ¿el curso y la certificación va por separado? Sí. Yo he estado encargado del curso. Darío está encargado de preparar el tema de la certificación. Hemos revisado juntos lo que es las preguntas que irían en la certificación para ver que el curso se adapta, lo que vemos, o después de haber hecho el curso eres capaz de responder a todo eso, pero va por separado. Realmente no sé en qué estado está el tema de la certificación, si hay fechas, si hay... Lo aclaro. Estamos ya montando el equipo certificador, que verá la luz el mes que viene con la nueva junta y estimamos que para septiembre hagamos las primeras certificaciones, sobre todo de alumnos que han adquirido esa condición de futuros, vamos, que tenían derecho a esa certificación, a presentarse a esa certificación. Entonces empezaremos la base de la certificación con 80 alumnos de las promociones anteriores de este curso en diferentes versiones porque aquí está un poco la complicación de esta certificación. Claro, viste el curso en versión V12, entonces claro, ahora las preguntas no se te aplican las de V14, entonces bueno, hay que trabajar un poco sobre esa problemática, ¿vale? Y esa certificación es independiente, o sea, si tú no has visto este curso o no has hecho este curso, puedes presentarte a esa certificación. La asociación lo que quiere es validar conocimientos técnicos de recursos laborales técnicos de Odu en España, ¿vale? Entonces está abierta que el día de mañana pues Ángel haga esa certificación, Darío hará esa certificación y todos los componentes harán esa certificación, ¿vale? Es independiente, sí, te puedes presentar la certificación sin haber hecho el curso, lo que sí que es verdad es que esa certificación se basa en este curso técnico base, ¿vale? En esos 41 módulos del curso técnico son de donde se extraen las preguntas para realizar esa certificación, ¿vale? Que no quiere decir que hagas el curso y suspendes la certificación o que no hayas hecho el curso y aprueces la certificación, es independiente. Si tienes experiencia en Odu, al final mirando los temas que son, mirando la documentación oficial de Odu vas a llegar a ver lo que hay, o sea, no hemos inventado nada, o sea, todo lo que enseñamos en el curso está mejor desarrollado, pero al final es ver lo que tiene la documentación oficial de Odu, ¿vale? Tirando de la documentación oficial de Odu, dándole ejemplos y todo eso, pero yo creo que no hay nada que no esté escrito en la documentación oficial. El coste de la certificación yo no lo sé. Está en silencio. No sé si Frank puede o está preparando la siguiente charla. Lo que sí que adelanto es que el coste va a tener porque, por lo que estaba comentando, Frank, de que tiene que haber una persona, bueno, va a haber varias porque cada examen se tiene que corregir. Si no me equivoco, iban a haber también algún ejercicio práctico que habrá que analizar y ver que sea correcto, que funcione, que sea correcto el código, pues todo lo que conlleva. Entonces, va a tener que haber gente que esté corrigiendo. Vale. Sobre el tema de presencial, antes de la pandemia había una semana presencial y el resto online. Con la pandemia hemos empezado a hacerlo todo online. Presencial, pues se podría ver. cuál es el problema que al final juntamos a gente de toda España. Entonces, cuando íbamos a Madrid ya no era solamente el coste de cada persona tiene que ir a Madrid, el coste de un local en Madrid también. Entonces, bueno, pues era, yo creo que el coste del curso era prácticamente el mismo, pero requería más esfuerzo en ese sentido. Estar una semana en Madrid y todo el mundo coordinarnos y, bueno, y de otra manera se está viendo bastante bien con esos tres, cuatro días a la semana online. Que no quita que si todo el mundo dice, oye, queremos hacer un intensivo una o dos semanas en cualquier sitio, donde sea, pues se podría estudiar y se podría hacer. Vale. Vale, pues dependemos de Fran que no sé si vuelve por aquí o no. Vale, mientras que llega otra cosa que a lo mejor podría ser interesante, yo lo hago cuando vendo un proyecto de UDU es dar referencias. Entonces, seguramente si tenéis duda de si hacer el curso o no, quizás podríamos pasar a lo mejor algún contacto de gente que haya hecho el curso con un perfil similar al de cada uno y que le diga, oye, pues vimos esto, esto, y me parece correcto o no me parece correcto. ¿Es recomendable o imprescindible tener la certificación? A ver, yo no tengo muy claro lo que va a ser la certificación, la verdad, porque yo no estoy metido en ese proyecto, pero la idea es que sea una manera de demostrar a tus clientes que tenéis personas que saben lo que hacen, ¿vale? El gran problema que tenemos en UDU o uno de los grandes problemas es que hay mucho intrusismo, es un software libre y llega mucha gente que no sabe lo que hace, hace un proyecto mal hecho y si has hecho la enterprise, tienes a UDU esa detrás que te cambia de partner, pero si has implantado UDU Community, pues no tienes nadie detrás que te diga, oye, me quiero cambiar de partner y dónde voy, sin embargo, si cuando tú empiezas a estudiar voy a implantar UDU, voy a implantar UDU Community, sabes que esa persona tiene programadores certificados, pues entiendo que debería ser una garantía. Otro de los puntos, perdona, que añada Ángel, es también saber a nivel de contratación si realmente ese personal es válido, ¿vale? Uno de los principales patas, vamos, problemas que tiene UDU, cuando las empresas implantadoras van a contratar personal técnico, no saben muy bien cómo validar y más las empresas implantadoras que empiezan a contratar personal técnico, ¿vale? Que han tenido mucho perfil consultor y empiezan a contratar a sus primeros técnicos, entonces ese sello, esa certificación va a validar un poco por lo menos los conocimientos base de estos técnicos. Hay otra pregunta que era sobre la formación presencial, vale, hicimos un par de cursos presenciales, la mayor problemática que hay sobre la formación presencial son los elevados costes que se imponen a las empresas esa formación presencial, primero porque cuando la hemos realizado se ha hecho en un lugar central que al final por comunicación siempre viene siendo Madrid, ¿vale? Y eso supone que una empresa canaria tenga que coger un vuelo, que alguien que viene de Murcia coja un vuelo, vamos, coja un vuelo, coja un coche, X noches de hotel, X noches de hotel, X días de dieta, ¿vale? Flexibilizar, muchos de los asistentes a este curso son trabajadores de empresa, entonces, claro, tienen que abandonar esos puestos para hacer esa formación cuando en la modalidad que estábamos realizando a día de hoy, que es una modalidad demandada por antiguos asistentes al curso, ¿vale? Bajo la demanda de las propias empresas, ese recurso laboral de esa empresa puede hacer la formación por la tarde y por la mañana atender a las tareas encomendadas en su puesto laboral, ¿vale? Entonces, estimamos que no va a existir formación presencial. Otra cosa, a ver si había alguna otra pregunta al respecto, no se ha reunido nada. Y si estáis en otro país, lo hemos comentado varias veces, es una cuestión de horarios, no hay ningún problema en que estéis en otro país, siempre que sea de habla hispana, porque Ángel la formación la da en español, pero tendréis que asumir la condición de los horarios españoles, ¿vale? Que depende del país, si nos dicen de ir, yo también a lo mejor puedo ir. No tenemos... Eso, dependiendo de la oferta de playa y sol, Ángel está dispuesto a... también podría ser. Que es murciano, o sea, que le gusta la playa, entonces, por eso te digo que en principio, siempre que ha habido alguien, no ha cuadrado en horarios, nos ha llamado gente de México, gente de Chile, pero claro, ahí son unas horas que incluso el año pasado, Ángel, ¿te acuerdas? un español que estaba en Malasia, creo, y su curso coincidía a las nueve de la mañana y estuvo a punto de apuntarse, pero bueno, al final le trastocaba mucho el tema de empezar la jornada laboral a partir después de dar el curso, ¿vale? Pero sí que ha habido varias personas que nos lo han preguntado. Siendo las cuatro de la tarde en América Latina les llegará sobre las... Bueno, dependiendo de la zona horaria, pero sí que esos que podrían empezar por la mañana a las ocho, a las nueve, si no me equivoco. ¿Vale? Bueno, pues sí que me voy. Sí, si todo va bien. A ver si nos... Si nos... Si nos dejan viajar, también es importante que nos dejen viajar. Pues sí, sí estaría bien. Cinco horas de diferencia. Nosotros en España tenemos horario de invierno y de verano. Entonces, pues eso, si aquí es a las cuatro, pues pongo que puede ser por la mañana a las once dependiendo de la zona horaria. Vale, pues... Bueno, pues lo dicho, si estáis interesados, Juan Pablo y el resto de asistentes, simplemente nos ponéis, rellenáis el fórmula de contacto de la web de Aeodu o nos ponéis un email a hola arroba aeodu.org y os registramos como interesados en la próxima edición del curso. Tenéis que tener en cuenta de que esto no lo solemos contar, pero esta vez os lo voy a contar. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta que priorizamos a los asociados. ¿Vale? Entonces, lo que nos suele pasar es que cuando existen ya X plazas reservadas, ¿vale? Y abrimos lo que son la asistencia de empresas que no son asociadas, se llena enseguida. Al final, solo dejamos X plazas para empresas no asociadas. ¿Vale? Casi todo el grosso de las plazas del curso lo ocupan nuestros propios socios. ¿Vale? Entonces, incluso en la última edición solo han entrado, recuérdame, Ángel, pero dos o tres empresas asociadas que no eran socias en un principio. Creo que han sido dos o tres, no más. Y todo el resto se ha llenado con empresas de AEDU, socias de AEDU. Correcto. Y al final esas empresas se han hecho socias también. Sí. Si no me equivoco porque al final conviene, porque aparte de que conviene para apoyar nuestros proyectos, pues al final sí que es verdad que sale más económico. ¿Vale? Correcto. Pues sí, Juan Pablo ha aclarado todas sus dudas y nadie tiene ninguna duda más, pues yo agradezco como siempre a Ángel tu predisposición y contar contigo para la próxima edición del curso. La iremos organizando, estaremos coordinados para saber cómo va evolucionando esa lista de inscripciones y en poquito tiempo seguramente te dejaremos el de vacaciones, eso sí. muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues nada, gracias a todos por la asistencia y por invitarme y nada más. Cualquier duda, bueno, tenéis mi enlace por ahí en las presentaciones, no sé si se subirán o lo que sea y bueno, y cualquier cosa a la asociación o a mí directamente sin problemas, pues eso, seguro que podemos ayudar en lo que sea. De acuerdo, pues muchísimas gracias, chicos. Que tengáis buen día.